La noticia del momento aquí en San Francisco de Macorís, un hecho muy lamentable ha ocurrido este pasado fin de semana. Se trata de la muerte, del asesinato del comerciante Bernardo Adames Gómez, de 56 años. Pereció por las heridas que recibió en diversas partes del cuerpo a manos de dos hombres que llegaron hasta el lugar y le emprendieron a tiros. En su velatorio, personas que les conocían, comerciantes y empresarios, lo valoran como un hombre trabajador, serio, honrado y piden que se haga justicia. Veamos. Una persona demasiado querida aquí en San Francisco de Macorís, como tú te puedas dar cuenta. Es una persona muy conocida por el pueblo de San Francisco de Macorís, muy servicial. Nosotros esperamos que la justicia y la Policía Nacional hagan su trabajo con estos delincuentes desastresivos que han cegado la vida de un hombre de trabajo. Es un ejemplo aquí en San Francisco de Macorís. Bernardo, un técnico en recuperación, un hombre serio, un hombre de paz, un hombre tranquilo. Lamento profundamente la pérdida de él. Yo albergo la esperanza de dar con los paraderos y que pague. Los paraderos de esos asesinos crueles y que pague por ese hecho. Bueno, en este caso, muy amigo mío ese muchacho y era un buen trabajador, muy familiar. La amistad con él fue muy provechosa porque dondequiera que nos juntaba nos daba buenos ejemplos de modo de vivir. Y yo le pido a la autoridad de que esto no sea un caso omiso, que no se tire al olvido, como dicen, que representen a las autoridades como tienen que ser, gente responsable y que cuando le acaten un juicio, terminarlo, darle por terminado, pero confortable a la familia y a la ciudadanía, que lo amaban mucho a este hombre. En el caso de mi hermano, yo quiero que deje justicia en especial, porque ya nada nos lo va a devolver. Pero sí queremos justicia porque San Francisco de Macorí está condenado. En ese mismo orden, señor director, cámaras de vigilancia captaron el momento cuando ocurrió el caso. Verán allá en la pantalla de su televisor, se observan cómo llegan los dos individuos con abrigos, con mascarillas. Uno que viene detrás, entonces se desmonta. Dura ahí unos minutos dentro, dentro del establecimiento de Ferriélectric del Jaya, ubicado en la avenida, en la calle José Reyes, casi esquina Libertad. Dura unos minutos dentro, ahí sale y entra de nuevo. Para entonces proceder a ultimar a Bernardo Adames Gómez. Repito, esto ocurrió en la intercesión de la calle José Reyes, avenida Libertad de esta demarcación. El video muestra a los dos individuos encapuchados a bordo de una pasola llegando al establecimiento y uno de ellos penetra al negocio realizando los disparos y salen huyendo ambos. La policía informó que realiza las investigaciones correspondientes para dar entonces con los autores del crimen, en tanto que los parientes de Bernardo continúan clamando que se haga justicia. Hasta el momento, el motivo del hecho de sangre aún no ha sido revelado por las autoridades competentes. Así que ahí está captado el momento, las imágenes cuando llegan estos hombres a bordo de esa pasola y ahí está entonces cuando emprenden la huida. Esto ocurrió el sábado en horas de la tarde. Qué pena.